Bien. El Goya a la mejor película de este año es para La Sociedad de la Nieve. Bueno, pues una película de Bayona se lleva el Goya en esta categoría y rompe esa racha. Ojo, 12 premios Goya. Si no nos fallan los cálculos, se convierte en la tercera película más premiada de la historia, solo detrás de Mar Adentro y Hay Carmela en 2005 y en 1991. Así que La Sociedad de la Nieve es sin duda la gran triunfadora de una noche y de una gala que llega a las tres horas y media y que concluye con la alegría del equipo de Bayona y las palabras claras, clarísimas, de Pedro Almodóvar. La Sociedad de la Nieve Para nosotros es un honor, para todos nosotros. Ya veis que somos un equipo muy grande. El viaje de esta película ha sido muy largo y por lo tanto tenemos mucho que agradecernos. Lo vamos a repartir aquí entre los tres compañeros productores. Lo primero que quería decir es que no existiría este proyecto si no fuera por una persona maravillosa que ha pasado a formar parte de nuestras vidas, que es el gran Pablo Bierci. Un grande sin cuyo libro no estaríamos hoy aquí, sin su mirada, sin su guía, sin su humanidad. Ha sido un pilar en esta producción durante casi diez años, con paciencia y con amor. Gracias, Pablo. Después, no podemos olvidarnos que esta película está basada en una experiencia traumática y muy dolorosa de un grupo de personas que ahora mismo muchos de ellos nos están viendo. Quería también agradecerles a ellos, a los supervivientes del accidente, pero también a las familias de los chicos que no volvieron de la montaña. El enorme respeto con el que nos han dejado trabajar. Nunca, en ningún momento del proceso, nos pidieron leer el guión ninguno de ellos y eran muchos. Y nos dejaron un espacio de libertad que fue importantísimo para poder hacer esta película y muy importante también para que Jota pudiera trabajar, intentando encontrar la forma de contarla. Añadir también, como ha dicho Jota, que cuando estábamos a punto de tirar la toalla, porque queríamos rodar esta película en español y queríamos rodarla de la forma que merecía rodarse esta historia, cuando estábamos a punto de tirar la toalla vinieron al rescate los compañeros de Netflix que nos han acompañado durante todo el viaje y nos han acompañado hasta aquí y que nos están ayudando mucho también a que la película esté en los Oscars dentro de dos o tres semanas. Dar las gracias también a Jota y a Sandra, compañeros de viaje maravillosos. Os quiero mucho y os doy las gracias por todo. Y voy a parar porque también les toca a ellos, a mi familia, a mis amigos y a mi hijo Diego por aguantar también mis ausencias, todos sabéis lo que es eso. Y bueno, voy a dejar la palabra a Sandra Armida. Hola, cuántas caras amigas, la verdad. Como ha dicho Sigurni, hi Sigurni. Es verdad que esta noche se ha respirado mucho compañerismo y camaradería y muchísima amistad, así que gracias a todos. Ha sido una noche increíble. Es un honor recoger este premio maravilloso en nombre de nuestra Sociedad de la Nieve del siglo XXI. Un equipo enorme, aquí hay una pequeñísima parte, formada por españoles, uruguayos, argentinos y chilenos que se han dejado el cuerpo y el alma en esa montaña y han hecho suyos los valores que aprendimos de los 45 pasajeros que iban en ese avión. La solidaridad, la fraternidad y la humanidad. Esperamos que nuestra película, que como ha dicho Jota, están viendo millones de personas en todo el mundo, ayude o ponga su gotita, su granito de arena en que todo el mundo aplique un poco más esos principios que bien que lo necesitamos como sociedad y como humanidad, la verdad. Y darle las gracias a nuestras familias, las de todos, que nos han apoyado para subir esa montaña y nos han esperado hasta que la bajáramos, en mi caso en concreto a mis amores, Alex, Teo y Eneko. Gracias. Jota, Belén, todos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Bueno, solo añadir una cosita yo, realmente cuando voy fuera, como español, con una película en español, vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte y cuando estoy aquí me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga. Y simplemente quiero deciros que mi caso es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia. Estoy feliz de que hagáis este éxito también el vuestro, porque creo en el cine español y pienso en esta gente que estuvo en la montaña, abandonada, dados por muertos, en medio de la nada y pudieron salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible. Y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español, que juntos, todos, podemos conseguir lo que queramos. Así que, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!